Tan delicada que se pasa entre tus manos, acariciando con suavidad cada célula y tan fuerte a la vez que puede esculpir rocas, tan sutiles que nos acompaña cada minuto, tan perfectamente combinada por elementos que logra sagradamente dar vida. Así es el agua. El agua recorre las venas de nuestro planeta para unirse en una ceremonia sagrada con el mar. Una flor es el resultado de su hermosa presencia. Somos uno solo con el agua y cuidarla es cuidarnos a nosotros mismos. Te esperamos en el Centro Comercial Santa Fe Medellín hasta el 1 de septiembre.